Estábamos esperando este momento, inmersos en las fiestas y sobre todo, bueno, pues en esos días tan especiales, hay que hablar de los nacimientos, del Belén, de lo que usted tiene en su hogar, en su casa, en su oficina, o si es coleccionista, yo creo que le va a gustar mucho el tema que vamos a abordar a continuación, en Objetivo Castilla-La Mancha Radio. Un placer estar aquí, pero en honor a la verdad tengo que decir que esta entrevista se la quiero dedicar a todas esas personas que están en los hospitales, aprovecho también para dedicársela a todos los colectivos vulnerables, a los que realmente se han visto envueltos en una situación complicada y difícil, y a todas esas personas que tienen luz propia, que brillan, porque les gusta coger una figurita y ponerla en su Belén. Una de las tradiciones navideñas más entrañables es poner el nacimiento Belén, con las diversas figuras que lo conforman. Pues bien, hoy nos encontramos en un establecimiento de Ciudad Real, ubicado en pleno corazón de la capital, en la calle Reyes 9, junto a la catedral. Les presento Santa María, pero antes de saludar a su propietaria, todo esto dedicado especialmente a Paco, a su mujer y a toda su enorme familia. Ana Muñoz, bienvenida y muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Ana, de tu mano, con tu palabra, vamos a descubrir y con la imagen este mágico, maravilloso mundo, porque Santa María se ha convertido en un referente provincial e incluso nacional. Tenéis una librería exclusivamente religiosa y un catálogo de productos que nos van a sorprender. ¿Cómo empieza todo esto que vais a cumplir ya 20 años? Hemos cumplido 20 años el 4 de octubre, día de San Francisco. Pues tuvimos la suerte de... Mi padre tuvo la idea, a través de amigos y compañeros, teníamos local propio y entonces decir, ¿por qué no en la puerta de la catedral poner un negocio de este tipo? Habiendo un vacío que se dejó en Ciudad Real en su momento. Y bueno, pues nos embarcamos en esta idea que fue la sombra de lo que es ahora mismo. Porque empezaron mis padres, con poquito, con el pequeño local, luego pues poco a poco, en 20 años ha dado mucha vuelta. Hace ya 13 años que me incorporé yo aquí, fija ya con él. Y bueno, ya mi padre se jubiló, continuamos mi hermano Pablo y yo en amor y compañía. Y esto pues ha crecido mucho. Se incorporó también la informática, justamente con el cambio del euro. Mi padre ya que se le caía un poco el mundo a los pies con el tema del cambio de precios y todo. Y fue ya el tema de introducción informática y demás, entonces creció. Bueno, estáis de puesta de largo, 20 años, que se dice pronto. Seguro que a nuestro querido amigo Paco el gusanillo, de vez en cuando recala por aquí por la tienda y algún consejillo te da. Pero cuéntanos en qué se han convertido esos 20 años. Porque he visto por ahí, Ana, una tarjeta de fidelización. ¿Qué es eso? Sí, pues queremos celebrarnos con nuestros clientes de manera que tenemos nuestra tarjeta de fidelización que vamos a regalar a todos nuestros clientes. Evidentemente esta tarjeta no deja de ser un plástico, pero introducido dentro de ellos son unos descuentos que se van a ir acumulando correlativamente para las personas que quieran venir a visitarnos, evidentemente. Es como un 10% de descuento, pero acumulable en compras en la propia tienda. Pues nosotros ya, todo el equipo de Objetivo, celebra vuestro éxito y nos sumamos a esa iniciativa que nos parece encomiable. Bueno, estamos en un lugar maravilloso. Cuéntanos qué nos puedes enseñar de esta tienda tan bonita, qué vamos a ver y qué tipo de figuras. Pues mira, ahora mismo en esta época en la que estamos, porque luego habrá otras épocas, pero en la época en la que estamos, que es Navidad, pues tenemos todo el producto de Navidad nuestro propio, son las figuras de artesanía murciana propiamente dicho. La artesanía murciana, como sabemos, es de la escuela, viene todo de la escuela de Salcillo, son figuras maravillosas. Y tenemos para montar el Belén, así de claro. Entonces, tenemos desde los propios nacimientos, como estamos viendo. Luego podemos completar con todo tipo de detalles, de figuras, de pastores, todo el tema de los subreyes, anunciaciones, todos los misterios propios del Belén, desde el sueño de San José, la anunciación del ángel a la Virgen, la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, los desposorios de la Virgen, incluso hasta el niño perdido y hallado en el templo. Pues esos misterios son todos los que podemos completar, sus correspondientes soldaditos para los castillos. Y luego, aparte, pues todo, como también estamos viendo, todo el tema de los complementos de corcho. Todos los portales, las fuentes de movimiento, los ríos con agua, norias, es todo lo que en Santa María pueden encontrar en estos días. Una curiosidad es que tu sello, Santa María, está también en muchos Belénes importantes de nuestra ciudad. Sí, sí, tenemos suerte, porque ya te digo, son 20 años los que llevamos aquí. Volvemos aquí a recordar a mis padres, sobre todo a mi madre, que es la que montaba toda la exposición. Todo lo llevaba totalmente a mano, inventarios totalmente a mano, incluso sus listados de clientes a mano, que nosotros pues los tenemos ya mecanizados, evidentemente, pero hay gente que lleva recibiendo su carta de cliente durante 20 años. 20 años que empezaron a montar, a comprar su nacimiento y ahora tienen unos grandes Belénes en sus casas. Y todo pues comprado, gracias a Dios. La calidad, la belleza, el remate, las curiosidades, las peculiaridades que tienen estas figuras, desde luego, dejan de manifiesto la procedencia. Murcia, no podía ser otra, ¿verdad?, que la gran escuela del maestro Salcillo. Cuéntanos si te hacen muchos pedidos durante el año y ahora especialmente, y cómo pulsar un poco, cómo está la temperatura con todo lo que nos cae. Bueno, el tema de pedidos funciona, o sea, a partir de abril es cuando se deja hecho normalmente el pedido de la tienda, viendo nosotros un poco las faltas que hemos tenido en ese año. Por suerte este año, la verdad, que vamos a tener que hacer unos grandes pedidos porque se ha vendido muy bien. Pero luego ya los clientes especiales, pues suelen pedir a lo mejor los que tienen Belénes en 30, ellos figuran normalmente en 30, se suelen traer de encargo. Entonces, se piden siempre con tiempo, entre mayo, junio, y los belenistas murcianos, pues las suelen ir haciendo, y luego nos las mandan nosotros para octubre, noviembre, que es cuando vienen los pedidos. Es un poco en especial la gente que pide cosas especiales o figuras más grandes. El resto de figuras, pues normalmente las tenemos aquí, hasta 21 centímetros las tenemos aquí. Si tuviéramos que hacer un ranking, que no lo vamos a hacer, bueno, vamos a pulsar un poco la temperatura a través de esta tienda, que es un auténtico hervidero de producción y de exportación. Cuéntanos, si hay mucha tradición aquí en Ciudad Real, en zonas limítrofes, hay mucho coleccionismo curioso. Sí, mucho coleccionismo. Hay muchos pueblos que son muy buenos, muy belenistas. Almagro, Villarrubio, bueno, no me quiero dejar ninguno, Bolaños, el mismo puerto llano. Y en Ciudad Real hay grandes Belénes, de hecho, bueno, pues como se ha creado también la Asociación de Belenistas, o sea, hay unos grandes Belénes que funcionan muy bien. Y por mucho, por poco, todos, todos suelen pasar por Santa María, aunque solo sea para comprar una pequeña miniatura, para alegrar una mesa de una casita en concreto, porque miniaturas, como también estáis viendo, pues tenemos variedad impresionante. Y la gente eso le encanta, además se enriquece muchísimo en los Belénes. Hay otra cosa que le encanta a la gente, los precios. Están posicionados en el mercado, hablamos de un mundo nada elitista, lógicamente, porque pueden acceder a cualquier pieza, ¿no? Hay varios precios. Sí, totalmente, los precios están totalmente posicionados. Tenemos que tener en cuenta que estamos comprando artesanía. Cuando compramos Belénes murcianos, son Belénes hechos a mano, son figuras de gran valor, de gran prestigio. Pero, evidentemente, en Santa María, pues también encontramos Belénes de importación, en resinas, siempre resinas muy buenas, italianas, solemos traer mucho material de Italia. Pero, claro, el que compra artesanía sabe que está comprando calidad. Son Belénes de los que luego la familia se pelea para ver quién se queda ese Belén, porque estamos hablando de un dinero metido en ese artículo, pues eso, que al final es una herencia, y es artesanía, no cabe duda. Una recomendación, un consejillo, un deseo a la hora de poner en práctica todo esto que estamos hablando, un Belén, un nacimiento en un hogar, y tenemos que recorrer otras estancias maravillosas de este establecimiento. Cuéntanos, para todos los amigos que nos siguen en Castilla-La Mancha. Pues el primer consejo es pensar, a la hora de poner un Belén, qué hueco de mi casa voy a dedicarle al Belén. Entonces, eso va a ser un poco lo indicativo en cuál va a ser la elección del primer tamaño que voy a elegir de figuras. Siempre el nacimiento se suele realzar con una figura un poquito mayor, y luego ya el resto de figuras, o incluso pastores, pues podemos ir siempre con un tamaño un poquito más pequeño. Si el nacimiento es de 21, pues las figuras pueden ir incluso entre 17 y 14 centímetros. Pero siempre sabiendo un poco el hueco de la casa que vamos a dedicar. Hay Belénes maravillosos aquí en Ciudad Real y clientes que no son Belénes visitables, pero que la gente los disfruta a tope en su casa como locos. Pues muchísimas gracias por la recomendación y seguimos recorriendo Santa María. Y caray, ¿qué nos encontramos? Libros, libros especializados. Yo he dicho, una librería exclusivamente religiosa. Y hablando de lo religioso, menuda figura tenemos, un Papa emblemático. Supongo que habrá un gran catálogo, ¿no, Ana? El Papa, mucha gente habla del Papa como un Papa de andar por casa. Es como si fuera nuestro abuelo. El abuelo al que vas y le pides un consejo. Y como hemos tenido esta suerte tan grande de tener un Papa que nos hable en castellano, argentino, es un castellano meloso, pero castellano, no cabe duda que es castellano, pues te llega al corazón. O sea, no es un Papa al que te lo están traduciendo constantemente, sino que te está llegando al corazón. Y eso a nivel de mostrador, en el mostrador la gente lo comenta y lo habla. Es decir, es que el Papa te llega. Y aparte, como es tan campechano, tan normal, pues la gente eso le está, entre comillas, el Papa vende. No es que sea una burrada, pero el Papa la gente busca y solicita los libros del Papa. Pues nosotros también encantados. Que hagamos granero, poco a poco. Casi en los últimos minutos de nuestra charla, Ana, vosotros sois distribuidores para toda la provincia de las figuras de Mayo Lebrija. Sí. Cuéntanos esa importancia. Pues bueno, las figuras de Mayo Lebrija, a nivel de los grandes Belénes de Ciudad Real, incluso el Belén de la Catedral, el Belén de la Iglesia de la Merced, pues son de Mayo, el de Santiago también es de Mayo. Son Belénes hechos en palillería, de un gran prestigio, porque todas las figuras están hechas principalmente a mano y retocadas. Bueno, lo de Murcia también está a mano, pero Mayo es marca. Hablamos de marca y hablamos también de trabajo bien hecho en el tiempo. ¿Tenéis contactos con casas italianas? Eso es muy importante. Sí, somos distribuidores de una casa muy fuerte e italiana, muy importante, que es Fars, en Italia, y de Fars en Italia es uno de nuestros principales proveedores. Nos traemos todo el pequeño productito, que es lo que estamos ahora mismo viendo, pues que para regalos para catequistas, para sus niños, pequeños regalos para parroquias, o incluso a nivel familiar, que buscas un regalo de 2 euros, 2,50, pues también lo encuentras en Santa María. Y son regalitos preciosos. Ana, yo mi deseo lo he cumplido en esta Navidad, porque no podía estar más cerca de la familia, ni mejor, Santa María, un regalo en Navidad. El tuyo hacia todos los demás, porque ha sido muy lindo estar hoy aquí contigo. Pues yo solamente decir que esperamos que el año 2014 se dé tan bien como el año 2013. Ha sido un año que para nuestra empresa, y al tener aquí esta tarjetita, pues ha sido un trabajo muy fuerte, muy importante, y las cosas se hacen siempre por mejorar. A nivel familiar, lo mismo, o sea, tenemos un apoyo muy grande, estamos toda la familia metida en este ajo, y disfrutando muchísimo. O sea, para mí muchas veces quedo con clientes un sábado por la tarde, domingos por la mañana, domingos por la tarde, a demanda, porque me gusta lo que hago, me gusta, y me gusta vender, y me gusta que la gente disfrute en su casa con un Belén, y se lleven un libro de espiritualidad, del Papa, lo que quieran. Entonces, me gusta lo que hago, y entonces disfruto mucho, y soy muy feliz, lo digo de verdad. Pues si quieren regalar una pulsera con un nombre muy curioso, que compramos el otro día, mi compañera Pilar y yo aquí, que se llaman Jesús, también tienen pulseras, rosarios, absolutamente de todo. Ana, no solo se nota que te gusta, sino que lo transmites. Muchísima felicidad para ti, toda vuestra familia, y un honor haber estado aquí. Un beso muy grande. Muchísimas gracias a vosotros.